del Teatro Ideal, así que te sugerimos que vayas allí por la consulta de tus entradas si aún no las tenés, incluso quizás podés acceder a alguna promoción para poder disfrutar de esta gran puesta en escena. Así que ya vamos a saludar, y también allí atrás está Vanina, así que la saludamos a ella también. Y en este caso nos acompañan Karina Gordillo, Julieta Figoli y además Pacota González. Buenas tardes, bienvenidos a los tres y gracias por venir hasta los estudios y de esta forma. Muchas gracias por recibirnos. ¿Con qué invitación están llegando a la ciudad de Venado Tuerto? ¿De qué se trata? En esta oportunidad traemos este musical para toda la familia, que se llama Bienvenidos a la Academia, que trata de Merlina y sus amigos. El grupo secreto le dice la historia, que son reunidos, tienen que cumplir una misión, se pierde el talismán de Nunca Más, y ese talismán permite el acceso a las prácticas que se realizan en el colegio, y con esas prácticas ellos tienen poderes. Entonces, a raíz de esa pérdida, ellos se juntan a poder resolver este enigmático, y bueno, los niños se hacen parte de este juego. La historia está un poco planteada desde ese lugar, así que a través de la llegada de Merlina empieza la historia. ¿Y cuánto tiene quizás, de decir, de reproducción de lo que es la serie en sí, que también ha revivido a Merlina, a la familia Adams? ¿Y cuánto tiene quizás de cierta impronta que le hayan dado desde la producción, desde el guión? No, es una historia totalmente original. Si bien está inspirada en los personajes de la serie, como dijiste, es una historia totalmente nueva, con canciones originales, coreografías, o sea, la estética está inspirada en la serie, los personajes en sí, de hecho los reconocen. Totalmente. Pero la historia mantiene la esencia de lo que sería la academia, pero la historia es original. Claro, o sea que la historia se va a centrar en la escuela de Merlina. En la escuela de Merlina, exactamente. Pero con otra aventura. Sí, otros lugares que van transitando los personajes y demás. ¿Y quién se encargó de crear todo esto? Bueno, el autor es Facundo Pola, el libro, la dirección de Noelí es Charenza, la música de Daniel Ávila, las coreografías de Ariel Pastocci, la dirección vocal también de Facundo Pola, producción de Vanina Fanís aquí, en gira. Bueno, Fashion Kids, que es la productora en Buenos Aires. Y bueno, no, hay un gran elenco, un gran equipo. Claro. Y en este caso, ¿cómo se logran unir ustedes para trabajar en conjunto? Nosotros nos unimos a través de audiciones, de castellín, y nada, nos fuimos conociendo así, y después ya arrancamos los ensayos, a partir del mes de junio, principios de junio más o menos, y ya después las funciones a partir del 2 de julio. Bien. ¿Y cuántas personas van a estar en escena interpretando estas locuras en la academia? En la escena somos seis. Sí, somos seis. Sí, seis. Y después por dentro hay todo un equipo que nos acompaña ayudando a crearla. Claro. E intérpretes somos seis, Merlina y seis amigos. Y seis amigos. Cinco amigos. Bueno, que vale remarcar a qué personajes se están encarnando, están reviviendo. Bueno, yo estoy haciendo de Inid, que es la mejor amiga de Merlina, que también es una mujer lobo, así que bueno, tiene sus momentos de locura y es muy divertida también. Y además lo impecable que estás en el look, porque bueno, por ahí en el plano no se ve bien, pero tenés hasta las garrichas, porque en la serie, claro, aparte de estar lookada con el uniforme como es, se vino con las garritas y con cada color, porque sería lo repuesto, que es lo llamativo también de la mirada que tiene con Merlina, que acá la vemos que es una Merlina auténtica. Exactamente, tiene ahí su lado oscuro, pero también es muy graciosa, muy sarcástica y es muy divertido interpretar a Merlina, la verdad. Sí, y bueno, mi personaje es Xaver, que bueno, su poder es como todo lo que sueña lo pinta. Y tiene ahí como una cercanía con Merlina, ella con sus visiones, con sus, también sus visiones. Y bueno, se empieza a desarrollar la historia y empiezan a tener como una especie de romance, va ahí como un acercamiento. Entonces los personajes empiezan como a interactuar a lo largo de la historia. El amor para Merlina, ¡guau! El amor, un poco a ella no se lo permite tanto igual. Estamos ahí como luchando a que se lo permita. Y además de ustedes tres, ¿quién es la otra mitad del elenco y a quiénes representan? Tenemos a Raúl Idoval que interpreta a Ushín, a Tony Velázquez que hace a Asha y me falta a Mika Steyer que hace a Bianca. Bianca es una sirena, bueno, que interpreta a Ushín como una medusa, tiene como los poderes de medusa, que nada, si él se mira al espejo se convierte en piedra y después está Ushín que tiene a sus abejas, tiene a sus amigas las abejas que están a traerlas. O sea, que están, claro, bien inspirados y que te vas... Sí, están totalmente inspirados. O sea, yo voy a ir a verlos a ustedes, por ejemplo, mañana y de repente me voy a orientar muy bien porque están muy bien lookeados y escogidos los amigos que recuerdo de la serie, pero con una aventura completamente nueva. Y de hecho, nos pasa todo el tiempo que empieza la función y ya saben quién somos todos. Los niños y los padres juegan e interactúan todo el tiempo con nosotros. Totalmente. Y ya sabemos que vos pintás sueño, que vos te convertís... Entonces se hace una comunión entre los personajes y el elenco que está bueno. ¿Cuántos chicos que vienen ensayando esta obra que se ve que es espectacular? Exacto. No, y empezamos en junio. Sí, y ya en julio estrenamos. Estrenamos un mes. Es una obra que ya tiene a su otro elenco también en el Maseo de la Plaza, en Capital. Entonces era como que ya venía con su movimiento. Y bueno, pues nosotros somos el elenco de gira que empezamos a interpretar a partir de julio. ¿Cuáles son esos lugares que ya vienen recorriendo y aquellos que pretenden recorrer? Hicimos Bransen, Ramallo, San Nicolás, Tigre, Banfield, San Justo, Palomar, San Nicolás ayer, mañana acá y terminamos en Rosaria. Buenísimo. ¿Y cómo ven la respuesta de ese público que va variando según el lugar que llegan? Súper bien. Súper contentos también. Aparte nos pasa que bueno, la obra es para toda la familia. Entonces, bueno, las mamás vienen con los chicos y quieren la foto. O la hija adolescente lo mismo. Y los chicos más chicos también. Así que por eso también decimos que es para toda la familia porque como que a todos les gusta y eso nos pone felices. Sí, la historia también se centra en esto que decíamos, más allá de que es original, en el mensaje que damos. Es una historia que habla de los valores, del trabajo en equipo, de recubrir a los libros. Y no tanto al celular, como un montón de cuestiones de valores. Y la familia creo que lo agradece. Inclusive los padres piden más fotos que los niños. Y al ser una obra participativa también, nosotros buscamos la participación del público, que sea algo activo, que sea de las dos partes. Es súper interesante ver cómo responden los distintos tipos de niños y públicos a los que vamos visitando. Es lo mejor de todo. Sí, también vale destacar que tenemos una gran puesta en escena. Es como muy visual y eso también ayuda mucho. Los telones, las luces, los vestuarios, efectos. Entonces como que también lo hace, es un todo. Es una obra de entretenimiento puro. Sí, de diversión, de magia. Mismo al final de la obra bailamos con los chicos, los invitamos a bailar, a que sean partes. Y en esto vale remarcar que, como bien se describe, es un musical. Por lo tanto, hay una entrega corporal y artística desde un montón de sentidos. Desde la voz, desde la danza, la expresión en muchos sentidos. O sea, sí, es un género teatro musical y está inspirado en las tres áreas. Danza, canto y teatro. Y la integración de las disciplinas. Y si vamos detrás de los personajes que están haciendo y hablamos con Karina, con Julieta y con Paco. ¿Qué nos pueden decir sobre este interés que se ha generado en su vida por ir por este mundo artístico y finalmente que les esté pasando esto? ¿Cómo comenzó en tu caso esa decisión de decir me gusta, me interesa, cuándo lo reconociste, cómo viene siendo tu formación y qué edades tienen? Porque los tres son muy jóvenes. Muy pequeños, pero sí, sí. Bueno. ¡Qué coqueto! Por lo menos. Sí, no, en mi caso empecé muy chica cantando porque fue lo que primero me llamó la atención. Después me fui metiendo de a poco en la danza y creo que la actuación fue lo último que empecé a tomar. Bueno, tengo 23. Y bueno, con Juli nos conocimos haciendo una carrera de artes escénicas en la facultad. Así que ya venimos con un camino de amistad y bueno, ahora estamos en este proyecto juntos. Y preguntarte si venís con alguna influencia familiar de repente que tenga que ver con el arte en sí. Bueno, mi abuela cantaba mucho. Yo la realidad es que no la conocí, pero escuché videos o bueno, los cosas de antes. Cassettes. Cassettes, claro. Muy bien. O long plays, quizás. Claro. Así que, bueno, capaz por ese lado hay algo también. ¿Y te imaginabas de niña llegar a este presente? No. Andar de gira con obras. No, no. Aparte, bueno, yo soy muy tímida. Entonces, jamás me lo hubiera imaginado. Pero bueno, de a poquito fui pasito a pasito trabajándolo. Y bueno, hoy en día... Y tal vez, ¿qué sentís que te permiten los personajes? Quizás esa timidez que como Karina tiene, tal vez en el personaje lográs expresar, abrir más tu alma. No, tal cual. Incluso es lo que más me gusta también porque yo siento que con cada personaje es como que voy aprendiendo algo y también les dejo como algo mío. Y no, este personaje es totalmente lo opuesto a mí. Entonces, me divierte muchísimo. Y me deja muy cansada también. Porque bueno, ella, Inides, todo el tiempo sonrisa, muy contenta, muy feliz. Mucho color, alegría, intensidad. Porque tenemos puro, claro. Tal cual. Así que bueno, después de la función yo siempre me voy a dormir de larga manera. Pero bueno, sí. ¿Y qué otros personajes, interpretaciones o actuaciones te ha tocado hacer? Bueno, participé también con Juli en Victoria, cuando hicimos Salvajes a la Hora del Té, en el Teatro Border en Palermo, en Buenos Aires. Y después fui a Etna en la producción de Mansión Maniática, también en el Teatro Multiescena, bueno, trabajando ahí con Pablo Flores Torres y otros actores. Realmente muy jóvenes por los desafíos que vienen teniendo en este caso. ¿Hay algún personaje que decís, cómo me gustaría hacerlo? ¿O vos crearlo? Ah, bueno, tengo muchas ganas de escribir, de escribir me gustaría, sí. ¿Y Oriunda de dónde sos? De San Isidro, de Buenos Aires, de zona norte. Ahora pasamos a Merlina, pero ¿en quién le da vida? En Julieta. Julieta mejor. Y yo arranqué más con todo lo que tiene que ver con el baile, con la danza. Estudié una carrera en Capital, en el Colegio Jorge Don, clásico y contemporáneo. Bueno, pero eres la madre de las danzas. Exactamente. Y siempre estuve muy ligada a eso. Mi sueño era hacer comedia musical. Pero siempre decían, no, bueno, no, no voy a poder serlo, no sé qué. Y nada, la verdad es que fui a la facultad a averiguar por otra carrera totalmente diferente. Y cuando me dijeron que estaba Artes Escénicas, no lo pensé. O sea que desde pequeñita vos ya sabías que tu camino venía por la danza. Sí, sí, sí. A mí me encantaba, bueno, mi familia trabaja con lo que tiene que ver más con la música, en realidad. ¿Desde qué lugar? Con la producción de la música. Ah, mire. Sí, sí, sí. Y nada, como que siempre estuve rodeada de arte, pero a mí me gustaba mucho el escenario, estar sobre el escenario, las luces. Claro. La verdad que sí. Y con el canto, ¿cómo te llevás? Eso fue todo un tema en el principio. Porque también uno tal vez no lo piensa que actrices o actores pueden ser o tímidos o darles vergüenza. Total. Pero me pasó al principio muchísimo, mismo mi familia hasta los 18 años no me había escuchado cantar. Wow. Y bueno, después arrancó y no paré. Bueno, qué bueno. Y ahora me escuché. Y cómo te llevas con esta propuesta de ser nada más ni nada menos que también Merlina. Para mí es todo un desafío y es súper divertido, porque mismo de lo que dice ella a mí me pasa al revés, es como que todos los personajes son los que interpreté o mismo en la vida son más alegres, más ibanachos. Claro. Y Merlina es como lo opuesto. La inexpresión en la cara, Merlina. Exactamente. Bueno, a mí fue todo un desafío no sonreír en las coreografías. Claro. La verdad es que es... Y cómo lo fuiste trabajando eso un poco en el detrás de escena, porque tenés que ser consciente en el momento que estás expresando, tanto sea bailando y demás, para no dejarte llevar por la cara. Exacto, y aparte como, por lo menos desde mi parte creo que hablo por todos, lo disfrutamos tanto, es como inevitable. Pero bueno, nada, intenté como encarnarme en Merlina y en sus características y en su personaje tan rico, que tiene todo eso que parece ser seria, parece ser mala, pero ella en el fondo es como nada más distinta. Exacto. Así que sí. Sí, muy enigmática, es como todo el tiempo esa búsqueda medio amplia. ¿Y qué otros personajes te ha tocado darle vida? Me tocaron varios a lo largo de la facultad, de la carrera que fuimos haciendo, pero el último que hice fue Beatriz, en Salvajes a la Hora del Té, que es una obra propia, nuestra, de la tesis de la facultad. Y que por suerte tuvimos la posibilidad de hacerla tres meses ahí en el Teatro Border, que fue una experiencia maravillosa, porque actuábamos entre compañeras con una obra propia, canciones propias, todo en un musical, y también nos dejó una huella en el corazón. Y en este caso, ambas encontrándose desde lo formativo, lo académico, quizás desde lo particular, individual, o en lo que coincidan, ¿qué es lo que quieren escribir, transmitir, cuáles son quizás esos temas, o ese público al que quieren llegar, cómo quieren llegar, qué les nace en esta actualidad, para decir, bueno, quiero producir algo, que tenga esto, que sea para esto, que hable de esto? Por el momento, nosotras, por suerte, trabajamos como dos cosas súper distintas. La primera obra que nosotros escribimos de tesis era un poco más oscura, grabada de las antasociedades, como una crítica, pero no como nosotros sabemos qué decir, sino como para que la gente pueda tener su propio análisis. Y bueno, ahora estamos haciendo un infantil que para nosotras es increíble, y nos da también otro sabor, también nos hace pasar por distintas etapas, vamos como formándonos como artistas en distintos aspectos. Antes de que llegue este espectacular proyecto, miraban los Locos Adams, les gustaba, les jopó la serie de Merlina. Sí, mis papás por lo menos, yo veía la que era de Blanco y Negro. Claro, con la Richie chiquita, no, anteriormente. No, con la misma, ahora es la villana en la serie de... Claro, esa es con Cristina Richie, tal cual. Sí, la de los noventas. Sí, la película. La película de los noventas. Sí, qué maravillosidad. Así que, la verdad es que es una familia que creo que todas las familias aman por su particularidad, y nada, es súper digno. Sí, está bueno el enfoque que le dieron también a la serie, si bien los padres están presentes, es ella, Merlina, un poco, y creo que ahí fue como el secreto de Netflix, como enfocar en eso. Y bueno, esta historia también, es ella con sus amigos, y dedos, que es una participación. Ah, también va a estar dedos. Qué locura. Es muy, muy, muy linda de ver. Sí, aparte es esto que vos contabas, porque todos vimos Merlina, o vimos la familia Adams, entonces los papás se sientan esperando ver eso también, y los chicos, bueno, la serie que vieron, entonces hay como ahí una conexión que, bueno, todos se divierten, todos conocen un poco a los personajes. ¿Y cómo se dio para ustedes dos, en este caso, la posibilidad de ir a esta audiencia, casting, a esta selección? Sí, no, nosotras no lo podíamos creer cuando nos avisaron. Había muchas personas que hicieron esa audición. Sí, sí, que nosotros seamos. Sí, sí, bastantes. ¿Y qué vieron en ustedes? ¿Qué devolución tuvieron, o ustedes, en la confianza, y en esa, de encontrar en uno mismo esa fortaleza también? Si siempre, como bien marcabas vos, incluso los desafíos te van a hacer enriquecer muchos otros aspectos. ¿Pero por qué? Tanto Karina como Julieta, hoy son los protagonistas. Y bueno, que... Habría que preguntarle a Nuli. No, pero lo que pasa mucho en las audiciones es que por ahí uno va a merced de lo que sucede en el momento. Y bueno, estás un poco también en lo que el director ve, en la casa de los productores. Sí. Pero ahí te vas con una sensación rara o una sensación genial y a lo mejor no sucede o va al revés. Sí, sí, cuando más raro te sentís a veces te llaman. Sí, totalmente. Y aparte yo creo que también estaba la búsqueda focalizada en que podamos tener esto del juego. Del juego, sí. Para después poder tenerlo con los chicos, así que... Claro. ¿Y cómo fue este proceso en el casting que hicieron hasta que le comunicaron? ¿Fue en el mismo día? Y en caso de no ser en el mismo día, ¿cómo lo atravesaron ustedes a semejante oposición? Que te digan, che, quedaste vos para Marlena, vos para el otro, vos para el otro. No, y fue un solo día de audición y fue bastante extenso. Y bueno, después, bueno, básicamente fue juntar a la gente y... Claro, claro, conocernos. Claro, conocernos. Y vamos a hacer por todo ese tiempo un equipo de trabajo y la verdad es que por suerte nos llevamos bárbaros. Y nos conocimos de hecho el primer día de ensayos. Fue como, ok, yo soy, yo soy, yo soy. Sí, exacto. Muy bien. ¿Y los demás artistas tienen similar edad que ustedes? Sí, estamos más o menos. Sí, más o menos, sí. Entre los 20 y los 30. Claro. Bueno, y ahora vamos con vos, aunque no quieras decirte delante. Pero vos al menos tenés que repetir, si bien te has ido para otro lado, pero que sos cañaseño. Yo soy oriundo de la ciudad de Villa Cañada, con mucha borra me pongo de pie. Y él, como Mirta, no dice nada. No, 35 años. ¿Cuánto? 35. No, pero... Escondidos los tenés. Súper, súper. No, lo que más hice en mi vida fue infantiles. Ah, mirá. Sí, yo empecé. Eso te ha dado juventud entonces. No, seguramente, no sé. Sí, tenía yo, en Villa Cañadas tenía productora infantil independiente. Bueno, después me fui a Rosario a estudiar. Me llegué a Buenos Aires a través de Valeria Lynch, una beca de estudios. ¡Wow! Y bueno, a lo largo de los años he trabajado con Hernando Bonadriana, he trabajado con los pica-pica. Bueno, he trabajado con muchas producciones grandes y, bueno, llegar con ellos también en mi audición está buenísimo. Así que nada, tengo ahí como un tinte medio energético como un niño. Claro. Y dentro de toda esa variedad de experiencias que fuiste generando y que finalmente te fueron tocando, ¿cuál ha sido tu preferida por el motivo que sea? ¿Qué desafíos te significó? ¿Cuáles presentaron dificultades? No, y todas son especiales. No sé, yo cuando quedé también, me pasó con Adriana, eran personajes, después un poco bailarín, un poco actor. Con los pica-pica éramos bailarines totalmente. En esta somos intérpretes porque hacemos las tres áreas juntas. Claro. Entonces, creo que cada proyecto tiene como lo que decían ellas, encarnarlo desde otro lugar y ver como actores o actrices qué vuelta le damos a los personajes. Le ponemos mucho también de nosotros. Y sí. No respetamos tanto como, bueno, el Netflix hizo eso, sino como buscamos los personajes desde otra perspectiva y eso está bueno también. ¿Y cómo descubriste, Paco, en este momento, cuando eras más chico supongo, descubriste este amor por el arte, por la actuación? No, yo nací ya, ya a los cuatro años nací, total. No sé, mi familia, toda la vida mis viejos me apoyaron en esto, mi abuelo cantaba, mis abuelos cantaban. Tengo como muy inculcado en la familia el arte y bueno, yo me estoy llevando por diferentes áreas. Estaban sacando teatro, dirección, producción y bueno, nada. Hago todo porque me gusta todo, básicamente. Buenísimo. ¿Y qué evaluación quizás en esta experiencia que ya venís teniendo en relación al público infantil? Más allá que, como bien ustedes destacaban, Merlina o la academia especialmente es para todo público y siempre, los más pequeños, conllevan a algún adulto a acompañar. ¿Qué evaluación podés hacer actualmente de ese espectador niño, niña, de la familia que acompaña? No, yo siento que los niños tienen como esa inocencia totalmente natural, que son el público más fiel. Si les gusta, están prendidos y si no les gusta, se desconectan. Y a nosotros nos pasa en todas las funciones que hicimos, que el niño desde que empieza hasta que termina, está totalmente anonadado, conectado con lo que hacemos, interactúan de manera tal que hasta a veces son uno más de nosotros. Y no, creo que es sumamente positivo y, nada, creo que es como rico la experiencia. Preguntarle, ya que se centra bastante con los personajes de la serie de Merlina, ¿está el bailecito de Merlina si se puede spoilear algo o lo dejamos ahí en el misterio? Sí, les puedo decir que invitamos a todos a participar, a bailar. Tienen ese momento para bailar con nosotros ese challenge que algunos conocen y que algunos no. Sí, no, y aparte los reesperan, como se sabe, sí, sí, se suben, no tienen problema. Eso es lo que tiene el público de los niños, ¿verdad? Sí, es lo que pasa. Las infancias, esto que vos estabas contando, que si les encanta, te lo hacen re saber. Y si no tanto también, pero lo bueno es que siempre es positivo el balance que ustedes hacen. No, sí, y la obra participa, la obra, perdón, tiene como una estructura que permite romper todo el tiempo la cuarta pared. Nosotros, las personas... ¿A qué le llaman la cuarta pared? La cuarta pared es lo que, digamos, el teatro se centra como si fuera en una caja, exactamente. Entonces, cuando rompes esa cuarta pared y el público se hace parte, ya ahí como que los involucrás. Claro, cuando hablamos directamente es al público. Entonces, ahí ya el teatro se hace parte, entonces es como un feedback constante. Sí. Imagino que deben haber estudiado también esta serie de Merlina, que uno por ahí, acá en nuestra República Argentina, obviamente tuvo mucha adhesión. Vaya a saber distintos territorios a nivel mundial, teniendo en cuenta esto, las orientaciones, los gustos, las características como sociedad, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que Merlina, de un modo u otro, a través de Netflix, atravesó un montón de territorios y de límites, quizás la academia también podría hacer esto. Esperemos que sí, allá la productora atrás se... Sí, nos dijo Vanina. Claro, en Caracas, Perú, Uruguay, Paraguay... Enumeren, por favor. Sí, la idea es justamente estar por Latinoamérica... No, 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 no confirmado, quiero decir. Pero va a pasar. Si lo está manifestando, va a pasar. Sí, por supuesto. Desde ya estar por Latinoamérica, seguir con funciones, seguir acompañándonos y llevando... Llevando la academia a todas partes. Sí, aparte es una obra de verdad muy linda y es... Las canciones son totalmente llevaderas, las coreografías, está todo de manera tal que funciona como un relojito porque, bueno, nada, hay algo original que lo hace propio y eso es totalmente inamovible. ¿Con qué ritmos musicales nos vamos a encontrar? ¿Cuál fue ese género musical que quienes produjeron esto? Hay un poco de todo, hay rock, hay twist, hay como una balada, una balada, una balada... Sí, como tiene diferentes géneros. Ahora en un rato la podemos ver. Ah, ahí. La balada es una idea. La balada es una rica. Sí, muy linda. Bien, y cuántas, ahora dijeron que hace un mes que vienen con esto, esto se va a estar extendiendo hasta el final de estas vacaciones de invierno, entonces. Exacto. Bien, y después habrá que estar atento a cuando llegan. Hablando de eso, ¿hay alguna red social puntual donde ya sea desde la productora en general podamos ver todo lo que se va generando o particular e individualmente de la academia? Sí, estamos en arroba bienvenidos a la academia o arroba fanshowkids, que se escribe F-U-N, showkids, que es la productora. Bien. Así que ahí pueden encontrar todo el material. Genial. Porque es una productora que no solamente está haciendo espectáculos infantiles, sino también hace eventos, cumpleaños, casamiento, nosotros siempre hacemos el chiste en tierros, cosas como le ponemos un poco humor, divorcios. También, claro. Pero, nada, sí, es una productora generalizada en esto. Bien. Bueno, y lo más importante, que nos dio mucho gusto comenzar a hablar y no nos hemos detenido, pero vale destacar dónde, cuándo, horario van a estar acá en Venado Tuerto para que desde la ciudad y también desde toda la región y quien pueda y desea acercarse y tenga la posibilidad de disfrutar de estas producciones, más allá que, como siempre, destacamos la calidad y el nivel de los artistas en nuestra ciudad, que también elijan a la ciudad de Venado Tuerto con sus espacios. Uno de ellos, por ejemplo, la Sala del Teatro Ideal, por supuesto, bienvenido sea que puedas estar y así lo deseamos. Así que si nuestra compañera en controles puede ponernos, ahí está, una adelantada. Gracias, Eli, por todo lo que está haciendo. Estamos mañana miércoles, 26 de julio, a las 16.30, en el Teatro Ideal. Es la única función que va a haber. Bien. Así que, nada, estamos súper contentos y agradecidos por el recibimiento, por la oportunidad, por conocer escenarios públicos nuevos. Así que los invitamos mañana a que vengan a ver esta única función. No se la pueden perder en el Teatro Ideal. Los esperamos. Bien. Además, después se pueden sacar la fotito porque me imagino que nos deben poner locos todos. Sí, sí, hacemos. Al final de la emoción, al final de nuestro baile, con la tina y con los personajes, realizamos fotos con todos los niños o adultos. También, sí, porque ahí estamos todo el elenco. Qué hermosura, qué linda estética. ¿Es la primera vez, chicas, antes de despedir la charla que viene en Avenado Tuerto, en tu caso? Yo no, pero... No, para mí sí, fue la primera vez. Así que sí, ahora estamos por ir a recorrer, a ver. La verdad es que es hermoso y toda la gente, bueno, con la que nos estuvimos cruzando, nos recibieron súper bien, súper amables. Y es precioso el lugar, tiene como esa estructura más como colonial y tiene, la verdad es que es maravilloso. Bueno, bienvenidas entonces a Avenado Tuerto. Gracias, muchas gracias. Yo también re bienvenido. Sí, yo amo, mi provincia la amo. Sí. Y con la tina y la chau, querido. Bueno, y nosotros ahora vamos a hacer un breve recreo con Merlina y sus amigos y compañeros. Vamos a ver qué pasa en este recreo, pero cuando volvamos seguramente algo nos estarán compartiendo. Así que nosotros hacemos una breve pausa y quédate ahí para descubrir qué sucede después. ¡Vamos! La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. ¡Flash! Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421-620, 421-602. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. NORP. Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORP. El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología. Audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía. Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORP. Ortopedia. Única dirección. Y tu raspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook. Arroba Ortopedia NORP. Instagram. Arroba Norortopedia. Arroba Ortopedia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. Quiero ver TV punto com. Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Buenas noticias para Venado Tuerto. Llega el espectáculo más premiado de Argentina. El Equilibrista con Mauricio Dayub. Única función, sábado 19 de agosto. Teatro Ideal. El Equilibrista. Imperdible. Localidades en venta en la boletería del teatro. Y por entrada web punto com punto ar. Ver TV, la mejor programación. Martes, a las 20, Fuera de Agenda. 20.30, Noticias en HD. A las 22, Magazine TV. Y a las 23, Producción Animal. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Dorrego, entre Quintana y Vélez Árfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto. Seguida Noticias. En Carme. En Tondo. Santa Isabel. María Teresa. Hueldrai. Ugez. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Vivo de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Que parece ocult. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Albert. Hay un mundo. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421 620. 421 602. En Cofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados. Visitas domiciliarias. Enfermería y consultorio médico virtual. Con En Cofir Cien te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En Cofir. Una empresa que sabe lo que hace. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. El universo Chevrolet está en Chevent. Donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro. Junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Si querés consumir frutas y verduras frescas. Verdulería Margarita. En Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108. En Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Y como advertimos, algo iba a suceder después de esta pausa que nos tomamos. Hemos corrido algunas cuestiones, así que nosotros vamos a renovar nuevamente la invitación para que lo tengan en cuenta en el día de mañana. Y los vamos a dejar, obviamente, a los chicos para que puedan, en este caso, regalarnos un fragmento y adelantar algo de todo lo que va a estar sucediendo con esta puesta en escena mañana de unos 50 minutos en el Teatro Ideal. Así que, como siempre, podés ingresar a las redes sociales, informarte aún más y a prestar atención a los horarios de boletería porque mañana, miércoles 26 de julio, se van a estar presentando a las 16.30 toda esta propuesta que ahora también nos regalan algo desde VerTV y deseamos que lo disfruten. Hay un mundo que parece oculto, hay un mundo lleno de color, si lo quieres, solo hay que buscarlo, si lo quieres, yo estoy con vos. En mi mundo no existe el color, en mi mundo todo es blanco y negro, aunque a veces quisiera saber qué se siente salir de este encierro. Volvemos juntos, salgamos de acá, pintemos una historia ideal. Hay un mundo para descubrir, solo me hace falta salir, las cosas pueden cambiar, solo tengo que intentar. Cantemos juntos esta canción, llenemos nuestro mundo de amor, no es tarde para aprender, que el negro y el blanco también es un color. Volvemos juntos, salgamos de acá, pintemos una historia ideal. Nuestra amistad, que nuestros miedos se vayan lejos, llenemos de colores la amistad. Llenemos de colores la amistad, nuestra amistad. Qué hermosura, chicos, me encantó, divinos, unos artistas increíbles, cómo transmitieron ese color que quieren que obviamente Merlina descubra, ¿no? Estamos en eso. Qué desafío, ¿no? Poder generar a través de una serie este fragmento que nos demostraron, que bueno, la verdad me es súper intriga en este caso para poder descubrirlo mañana. Así que vamos a renovar el agradecimiento obviamente a ustedes, a Vanina, también a Karina por haberse acercado, por la disponibilidad de venirse luqueados y al menos compartir un fragmento de lo que mañana van a estar compartiendo en el escenario del Teatro Ideal desde las 16.30. Por supuesto, quizás alguna entrada queda, si no, si dispones, acércate previamente durante la mañana o consulta en las redes sociales o al número de teléfono del Teatro Ideal de la ciudad de Venado Tuerto para poder en este caso disfrutar de lo que nos van a estar proponiendo. Así que nosotros vamos a renovar el aplauso en este caso y despedirlos y les decimos hasta pronto y los esperamos. Gracias por la buena onda. Y bueno, los esperamos mañana, entonces. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuertos.